Ayer a nivel nacional estuvo reunido el Secretario General Mario Almirón con el Ministro Bullrich, tratando de gestionar las últimas negociaciones antes de llegar a una situación conflictiva y lamentablemente no tuvimos eco en la negociación y en la solicitud de repertorio de la paritaria nacional, con lo cual el SADOP y todos los cuerpos orgánicos propusieron una medida para el día 24 que quedaba liberada a las seccionales. Ayer por la tarde después de la marcha que tuvimos aquí en Río Cuarto estuvo reunido el Consejo Directivo de la seccional aquí en Río Cuarto y a pedido de las propuestas que hubimos tenido de los delegados durante la semana anterior, más la decisión del Consejo Directivo se decidió sumar al paro del día 24 sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Hay más dificultad para el SADOP en el tema de lograr los aumentos porque está pendiente de lo que siempre determina el WPC a nivel provincial? Sí, en ese sentido nosotros siempre pedimos participación en la mesa salarial por una cuestión de sentirse discriminado el sector docente privado del que representamos. El gobierno provincial en todas las provincias de Córdoba define el piso salarial de los docentes privados no el salario en real sino el piso salarial por lo tanto tiene mucho que ver y por tanto nosotros reclamamos ese espacio de participación como de suma importancia para poder poner en manifiesto la idiosincrasia del sector docente privado. ¿Han tenido contacto con la gente de WPC para sumarse a esta...? No, en estos momentos no porque esto ha derivado de una situación así muy vertiginosa, sabemos por los medios de prensa y por lo que se define a nivel nacional a través de CETERA lo que van haciendo el resto de los sindicatos docentes tanto como la gente universitaria como la gente de WPC pero no hemos tenido ningún contacto, de hecho nosotros hemos convocado como SADOP también a un paro nacional docente el 2 de septiembre o sea que las medidas de fuerza para SADOP no serían solamente el 24 sino el 24 de agosto, perdón, sino también el 2 de septiembre con un paro nacional. ¿Teniendo en cuenta lo que acontece en el plano económico lo que se visualiza a nivel nacional, consiguiendo que puede haber solución o que se pueden agravar las medidas de fuerza? Nosotros esperamos y consideramos que el diálogo es la mejor herramienta para llegar a un acuerdo, el problema es que si hay disposición del diálogo de una de las partes y no de la otra es difícil llegar a los acuerdos y eso seguramente deriva en situación conflictiva como es esto me parece que esto tiene que ver, esto de las medidas de fuerza de todos los sindicatos docentes, tiene que ver con una intención de no dialogar o por lo menos de no acordar en el diálogo con una negociación que lleve a un mejor acuerdo uno no pide que se dé todo lo que uno necesita pero sí por lo menos que sea atendido en sus necesidades y que los reclamos de todo el sector docente sea atendido.